Por mi casa, mi pecado Esa feliz, es la ventura y la pasaba sobre el pie Esa es el mundo que me impide despedir No sé qué es que me diga, no sé Cada hora, cada hora, no me supo Una mujer, se lo dice 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 Una mujer, se lo dice